¡Muy buenas gente! Bueno, bienvenidos al cofre troll, ¿vale? No sé por qué os gustará tanto esta sección Bueno, la verdad es que sí que no sé, sí que no sé por qué Es muy raro tener que jugar con las cartas que te tocan en un cofre super mágico, ¿vale? Y esta semana vamos a repetir, ¿vale? Vamos a ver qué tal se da La verdad es que lleva una racha horrible en Clash Royale Es decir, no gano, no gano nada, o sea, ni aunque me pongas alguien que sea 7 niveles menos que yo No soy capaz de ganar, no sé qué me está pasando Pero bueno, en cualquier caso, esto ya sabéis que va por rachas y ahora pues la montaña rusa le toca bajar En fin, a ver si el cofre super mágico me trae suerte Sobre todo, a ver si me trae una legendaria, que eso es lo más importante Y ya, con una legendaria, camino hecho, venga Vamos allá al lío, tengo aquí papel, lápiz y papel para poder anotar las cartas que salen Porque si no, luego yo no me acuerdo Y venga, vamos al lío Gigante noble, venga, voy a poner aquí un noble Más cositas, ¿qué tenemos? Bola de fuego Oye, bola de fuego no está mal, eh Puede... puede venir super bien Eh... puede venir super bien en un mazo Porque muchas veces con esto como te tocan así aleatorios Pues hombre, nunca te tocan flechas, nunca te tocan, pues eso, una bola de fuego, un rayito Pues algo para defenderte, pues yo qué sé, si trae trío de mosqueteras Vale Chaza de duendes, esto ya me gusta menos Pero bueno, la puedo mejorar Chaza de duendes Venga, duendes, aquí anoto Venga, siguiente Gigante, o sea, tenemos los dos gigantes El gigante normal y el gigante noble Bueno, eso no está mal, eso no está mal Eh... no sé si lo habéis jugado alguna vez Pero es un combo potente Porque... a ver, si el otro tiene torre infierno Eh... te destrozarán Pero si no, la verdad es que es un combo que va super bien Mosquetera Genial Genial, 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 genial Mos... Mosquetera Vale, a ver, si no me equivoco De momento me ha salido gigante noble Me ha salido bola de fuego Chaza de duendes Gigante mosquetera Y tienen que salirme al menos 23 cartas épicas Con lo cual O me tocan ahora O si no Me da a mí que no va a haber legendaria Vamos a ver Vale No va a haber la que tal Joder, 496 496 Eh... Rompemuros de estos Vale Jamás lo llamaré bombardero Es un rompemuros Es un rompemuros simplemente que no quiere morir Vale Y entonces las épicas que me tocan son 23 venenos Vale Pues a ver Eh... vamos a construir el mazo si os parece Y luego como me sobra una carta siempre Es decir, hay una carta que no... Que no relleno Porque en el... En el cofre vienen solo 7 Pues esa carta pondré yo la que yo quiera Venga, a ver Gigante Por un lado El noble ¿Dónde está el gigante? Eh... el noble no Ahora viene La bola de fuego Es la siguiente Vale, la bola de fuego Que ya la tenemos ahí puesta Chaza de duendes Vamos a colocar la chocita de duendes Aquí Usar La ponemos por aquí No estaría de más que mejorar a cartas Algún día Algún día me voy a volver loco Y voy a empezar a mejorar todas estas Lo que pasa es que Eh... he estado echando cuentas Y... y para conseguir El oro que necesito Para mejorar las cartas Que tengo ahora mismo Eh... en tiempo de juego No sé cuánto será Yo he hecho la cuenta En cuánta... cuánta pasta habría que poner Cuántas gemas serían Y serían 300 euros O sea, es que Me parece... me parece una locura Así llevo con ellas Llevo... llevo un montón de tiempo Sin mejorarlas Pero bueno Algún día, algún día Lo haré y además En ese mismo día Me convertiré en nivel... en nivel 11 Eh... seguro Vamos, si no hoy me he convertido en nivel 11 Ya... entonces apague Vámonos Bueno, a ver ¿Qué nos... qué nos falta en este mazo? Elixir 4 con 4 Vale, yo diría que Vamos a poner unos dodecillos ¿No? O sea, nos falta como algo Sí, unos dodecillos Mazo de elixir de 4,1 Vamos yo directamente a buscar partida Y... Tengo que ganar Tengo que ganar Tengo que ganar El nivel 9 Sí, el tío llora Pero lo que no sabe Son las cartas con las que me estáis obligado a jugar Pero bueno Me hace mucha gracia El tipo llorando Vale, a ver ¿Qué me ha tirado por aquí? El Tesla Me tira también el mago de hielo A ver si el rompe muritos puede acabar con el mago de hielo Vale, genial ¡Bumba! Pues al final, oye, fíjate Ahí el... El pequeño ataque que hemos hecho con el gigante Con el gigante noble Ha dado sus frutos Fíjate, el gigante noble Que todavía puede golpear a su torre central Bueno A ver Eh... Va súper bien la cosa Va súper bien la cosa ¿Qué está haciendo? No va a jugar más, ¿no? O sea Me va a regalar la partida ya Así, nada más empezar Bueno, pues nada Vamos a... Vamos a hacer que su sufrimiento sea lo más corto posible Y yo gano una partida O sea Diréis No, no ha jugado No vale Hombre Claro que vale Claro que vale Por favor Esto... Esto sirve pero vamos O sea Y además tres coronas Con Fretron y tres coronas Bueno, muchísimas gracias Le vamos a decir al tipo este Eh... Eh... Evil Mars Eh... Estoy un poco decepcionado contigo Porque la verdad es que lo podrías haber intentado O sea Tengo un mazo muy malo Pero bueno Mira Y ni pensar que esta es la única partida que he ganado en bastante tiempo O sea Alucinante Bueno Segunda partida Segunda partida Vamos a... Vamos a intentar Ya sabéis Subo jugar 3 Aunque bueno Es que esta... La verdad es que... Sabes de esto que ganas Pero... Joder Para esta sección es que no Me sabe mal Quiero... Quiero que alguien O sea Intente humillarme De verdad Que podéis hacerlo Contra este mazo podéis hacerlo Sin ningún problema Venga Mosquetera para allá Me van a reventar a la mosquetera ahora Vamos a quitarnos a unidades de por aquí Bueno Bueno por lo menos hemos eliminado a todos los barbaritos Que está bien El príncipe que se ha pasado ahí Casi toda su vida Dentro del veneno Con lo cual Nos quitamos también el príncipe Y de momento Le hemos hecho más daño nosotros a su torre Que a la nuestra O sea que Debemos estar satisfechos cuanto menos Vale Ehm Fijaos ya Mi mazo ha dado ya la vuelta Porque... Sí Ya ha dado la vuelta Porque tengo el gigante Oh Alguien se está flipando con las tres mosqueteras Por lo que veo Este... Yo como que no tengo absolutamente nada Para parar a la Valkiria Ahora tú y las mosqueteras empiezan a disparar a mí Este vale Lanza cohete Lanza cohete Acaba con la choza No hay problema La cosa es que ahora A ver Ha gastado el trío de mosqueteras Luego gastó la Valkiria Ahora ha gastado el cohete O sea No debe tener No debe tener gran cosa El tipo Duendes con lanza no me preocupan Porque esos casi no quitan Hola Ya tiene los bárbaros otra vez Vale Bueno vamos a defender ahora ¿Vale? Vamos a defender con este Ahora tiene Ya sabéis que tiene más ataque O sea que Mete unas leches Que da gusto Fíjate Se ha cargado el solito a los bárbaros Y todavía sigue vivo Vale No me va a dar tiempo A poder atacar con el gigante O sea que voy a tener que esperar un poquito ¿Vale? Él ataca con el príncipe No hay lío en eso Voy a sacar algún duendecillo con lanza Para que distraiga al príncipe Venga bien 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 Vamos a cargarlos de elixir ¿Vale? Que él también si quiere que se vaya cargando de elixir Fíjate Tira ahí el Tira ahí el recolector Yo creo Bueno más que cargarnos de elixir Vamos a atacar ya Yo creo por aquí Porque si no le dejamos cargarse de elixir Y me viene ahora con el trío de mosqueteras Que eso ya no me mola tanto Vale ahí están los bárbaros Tengo yo el rompemuros al lado Voy con duendes también por delante Para que avancen Vale Ahora tengo una buena ocasión De poder atacarle Ahora tengo una buena ocasión Buenísima ocasión de hecho Para tirarle esa torre Oh yeah ¿Quién ríe el último amigo? ¿Quién ríe el último? Vale Vamos a Mata a la Valkiria por favor Eso es Eso es Eso es Que grande Voy a ganar Voy a ganar No No Que cerdo Que cerdo Se me había olvidado Que tenía el cohete Se me había olvidado Que tenía el cohete Mi gozo en un pozo ahora Vale Voy a tirar gigante defensivo Venga Vamos con el gigante Vamos a acompañarle Vale A ver si podemos ahí Eso es Mosquetera Bueno pues oye Por lo menos Se ha cargado a una Me vendría ahora genial tener Me vendría ahora genial Buah tío, es que Esto tiene muy mal arreglo Chicos, no, la tenía tan cerca Esta partida, la tenía tan cerca Bueno, vamos a decirle Que bien jugado Nos reímos de él, lógicamente estaba a punto De acabar el tiempo extra, por cierto Nos reímos de él, el caso es que tampoco Lo ha jugado tan bien, porque si le he podido poner En aprietos tan fácilmente Bueno, llevo una victoria Una derrota, aunque la victoria un poco agridulce Y esta, la verdad es que me ha dejado un poquito Mejor, aunque haya perdido, pero por lo menos siento Que como que he hecho cosas más Más útiles, venga Vamos allá con el gigante, gigante desde atrás, vale Esta vez vamos a cambiar un poquito la estrategia Es nivel 9 este chico, con lo cual en teoría En teoría debería tener peores cards Uh Esto igual es un problema, eh A ver el mini P.E.K.K.A., bien Bueno, a ver, Chispita se va a quedar ahí detrás del gigante noble Y me va a dar bastante por saco Y... No sé muy bien exactamente qué hacer Dejaré que dispare, ¿no? Sobre la mosquetera, aunque sea ¡Ay! Se ha acabado el veneno, tío Y se ha quedado un hilo de vida ¡Wow! Vale, no, ha sido mala idea Dejar a Chispitas disparar Ha sido muy mala idea Vale, a ver, vamos Rompemuros Pumba, vale Vale, ha sido bastante mala idea Ahora, eso sí Sus dos torres están Razonablemente tocadas Con lo cual, eh... Vale, a ver Ha puesto Dos recolectores de elixir Él vendrá por... Él vendrá por el lado izquierdo ahora Para intentar Fíjate, ahí está el Chispitas Con lo cual Vamos a guardarnos los duendes Para Chispitas Y vamos a esperar Que tire algo más Por el lado izquierdo, ¿vale? Porque muy a malas Puedo tirar también Un gigante defensivo Vale, él está viniendo Ahora mismo con duendes ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, la princesa Vale, he tirado demasiado pronto Este... Mi gigante defensivo Vale, él me está tirando Todo ahora mismo Para defender el... El gigante de... Joder, tío Qué pesado con él Qué pesadito, tío Con el gigante noble De las narices No, no puedo No puedo No puedo ni acercarme, macho ¡No puedo ni acercarme! A ver Matad la princesa esa Me va a tirar la princesa Me va a tirar la torre, tío Pero da igual Yo voy a muerte Vamos gigante noble Ahí pierdo la otra torre también ¡No! Chispitas No tengo, no tengo En verdad En verdad Lo único que tengo Para distraer a chispitas O medio distraer a chispitas Es... Son los duendes O sea, no tengo nada más Que haga daño Bueno, la mosquetera también Hace bastante daño Pero quiero decir No tengo algo equivalente Al mini peca Equivalente a la valquiria Equivalente a los bárbaros Algo que haga mucho daño Para quitarme al gigante noble No tengo tampoco el infierno Con lo cual Muy difícil Bueno A ver, llevo dos palmadas Esta con mucha ventaja La otra fue más igualada Y luego la primera ganada Que fue de aquella manera Con lo cual Vamos a echar una A ver si A ver si podemos ganar Porque la primera Ya os digo En que gane No sé Ya sabéis Que me sabe Como un poquito Un poquito a poco ¿No? Esa partida Vale, vamos a empezar Con calma Jugando Jugando Gaming with Lucky Se llama el tío este Vamos a empezar Jugando Jugando con calma Demasiado pronto Esa bola Demasiado pronto Hay un barbarito Que está Vivito y coleando ahí Pero no pasa nada Oh, 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 oh Nos viene un cerdo Con ganas de hacernos daño Pero bueno Ahora nos toca a nosotros atacar Tengo el rompemuros detrás Con lo cual Si me tira algo por ahí Bueno, lo Ah, esbirros, tío Esbirros Bueno, tiene esbirros Y tiene bruja Está bien saberlo Vamos a quitarnos Toda esa porquería Y necesito a este Vale, el montapuercos Lo bueno es que con el veneno Se ralentiza un poco Con lo cual Le cuesta al pobrecillo llegar Vale, su torre a 1700 La mía a 1200 Voy a tener que empezar A poner la choza de duendes En el centro Yo creo Para distraer un poquito Vale, esto lo defiendo Con el rompemuros Y luego Ataco con el gigante Venga, muy bien Tirará los esbirros otra vez No, en este caso la princesa Mi rompemuros Vale, bien Ha quitado Venga, ahí se ha pillado las dos Oh yeah Vale, esto ha sido Hostia El montapuercos Qué sucio No tenía que haber tirado ese veneno Han sido cuatro delixir Pero al final para nada Porque he recibido daño en la torre Pero bueno Vale, vamos a tirarle a él también su torre Y por lo menos ponemos la igualada Con el gigante noble Yo creo que lo consigo hacer De sobra Vale, solo quería que la princesa Disparara a otro lado O sea, la torre Básicamente Venga Choza de duendes por aquí Por aquí Necesito algo para parar a ese montapuercos Esto está siendo un caos Esto está siendo un caos Venga Vamos a Intentar quitarnos Los bárbaros Y las brujas No, pero ¿por qué nos ha girado el montapuercos, tío? Si se lo he plantado Se lo he plantado en la cara Se lo he plantado en la cara Estaba esperando para ir con el doble gigante por arriba Vale, voy a jugar otra Voy a jugar otra No es lo habitual No es lo habitual con esta sección Pero voy a jugar otra Porque siento como que este mazo es Bueno, no sé Voy a jugar súper agresivo ya O sea, voy a tirar los gigantes Y si mueren, mueren Y me va a dar igual todo Es gigantes con veneno Y fuera Vale, porque O sea, siento como que Me está faltando nada Pues tener un poquito más de elixir Para poder tirar los gigantes Y poder Y poder Es, tío, es que contra esto Contra esto yo poco puedo hacer Fíjate Se han comido casi toda mi choza Vale Princesa por ahí Que encima ni siquiera Ni siquiera pilla los esbirros Vale Pero bueno Su torre está recibiendo algo de daño Con lo cual Un momento vamos a seguir así Vale ¿Cómo paro yo? Monto a cuercos, tío Es lo que me está dando problemas Constantemente Porque es que Ay, que eso es un conlanza, tío Soy más tonto Cuando os digo Cuando os digo Que no tengo la semana De jugar a esto Es que no la tengo Bajo Estoy perdiendo absolutamente Todas las partidas Por errores contísimos Vale A ver Vamos a tratar de concentrarnos Y al menos tirarle una Vale Yo creo que eso todavía Se la podemos tirar Lo que pasa es que Lo único que hay que hacer Es frenar al montapuercos Es lo único que hay que hacer Vale La princesa me da Absolutamente igual Que me la maten El mini peca ya me importa Un poquito más Vale Él estará preparando Su ataque con monta Seguramente Ahí está Defender montapuercos Con bola de fuego Es de las peores ideas Que se pueden tener Pero bueno De momento Con el mazo que tengo Es de lo mejorcito que tengo Porque La choza de constructores Es un edificio Son cinco Y ni siquiera dispara O sea que Tampoco es gran negocio Poner la choza de duendes La choza de duendes Ahí Que pena de mazo Igual si me hubiera metido Un Lo que pasa es que Si me hubiera metido un cañón Luego no tenía duendecillos Para instalar al príncipe Por ejemplo Me vino súper bien En la otra partida Vale A ver Este tipo me está tirando Me está tirando cosas por aquí Bueno Aquí venimos a saco Por este lado El tío tira la bola de fuego Yo le tiro la torre ¿Qué pasa? ¿Por qué no se suelta? Vale, vale, vale Venga, bien Defendido Defensa, defensa, defensa Defensa, defensa Rompe muros Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Venga Allá va el gigante noble Allá van los duendecillos Por ese lado Vale Él viene con el montapuercos Por el lado opuesto Que alguien pare a ese mini peca La princesa muere La princesa muere Vale, vale, vale Venga, venga, venga Los duendes Los duendes Los duendes Los duendes Los duendes Los duendes Frenada esas unidades Por favor Dios Es que Con el maldito zap Con el zap Es que estoy tan cerca A ver No puedo No se vale jugar Con este mazo Me estoy rabiando un montón Voy a echar otra No se puede jugar Con este mazo Contra gente que venga Con montapuercos Todo el mundo juega Con montapuercos Ya lo sé Pero de verdad Se puede ganar a alguien Estoy seguro Se puede ganar a alguien Que no lleve montapuercos Vale Solo necesito eso Solo necesito eso Hubo una Que el que no juega Montapuercos Estuvimos a punto de ganarle Y luego el nivel 9 Del comienzo También pues le reventamos Una torre Nada más empezar Bueno ahora no me ha tocado Absolutamente nada Para poder atacar O sea que Me toca defender Vale Venga El tiramago de hielo Las flechas No era una buena idea Amigo Porque A estas unidades No les puedes hacer daño De salpicadura El minipeca Ya es una idea Un poquito mejor El minipeca Es una idea Ligeramente mejor Vale a ver Minipeca 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 Vale La princesa Al final me ha costado 5 Defender al minipeca Pero es Es lo que pasa Por jugar sin Sin defensas Vale Mago de hielo Oh que buena Mi Mi mosquetera Se había quedado Se había quedado Disparando fuera Del campo de acción De la torre enemiga Venga Nos vamos Para adelante Vamos con el gigante noble Yo creo que podemos Hacerle daño Vale Lo va a defender Por el minipeca Pero lo bueno Es que yo tengo Los duendecillos Con los que puedo Quitar un minipeca Y Oh yeah Adiós torre Adiós princesa Y mi gigante Que todavía sigue vivo Con el Por lo tanto Voy a atacar Por el otro lado Es mi momento de ataque Vale El viene con los esbirritos Creo que el gigante Puede llegar todavía A destino Ha llegado el gigante Y también ha llegado el Ha llegado el gigante Y también he conseguido Que el rompemuros Por lo menos Golpee una vez Vale El está poniendo Está poniendo Recolectores de elixir Creo que no sería Ninguna tontería Gastar un veneno En dañarle la torre Y dañarle los recolectores Lo que pasa es que Quiero esperar a tener Un poquito más de De recursos Antes de usarlo Oh 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 Vale Eh Estos son problemas No tengo ninguna unidad Que haga mucho daño Al golem Vale Pues si no tienes unidades Que hagan daño al golem Ya sabes lo que toca Venga gigante noble Por favor Bien 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 Vale Bien la perseverancia Ha tenido Ha tenido sus frutos Y por fin ganamos una partida Ya os dije O sea La clave Estoy Estoy No Estoy Digo Estoy por echar otra Y intentar conseguir el cofre de coronas Pero Venga va Si La clave La clave Es jugar a saco Con este mazo Sabes O sea Te tiran algo por un lado Y tu tienes que ir a saco Por el otro Y ya esta Y sin pensar Y si sale sale Y si no pues pierdes Que es lo que hemos venido a hacer aquí Con el cofre de troll Bueno Quien nos iba a decir Que con Con el mazo troll Finalmente Vamos a conseguir el cofre de coronas Más troll Que hayamos visto nunca en este canal Ay Las vueltas Queda esto Vale a ver Esa princesa va a llegar Yo de momento Oh 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 Vamos princesa muere Vale Ha muerto la princesa Me quitan los duendes Con el zap Y el caso Es que yo ahora Con esa mosquetera A ver que Que nadie les hago Nada Dejaré que la maten Simplemente Puedo disparar un par de veces De todas formas Ah mira Me tira duendes Mejor para mi Oh 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 Aquí viene un rompemuros O sea un montapuercos No puedo pararle No tengo absolutamente nada Para pararle Y de hecho a los esbirros Les voy a tirar esto Para que no me maten el montapuercos El rompemuros Porque si no Vale Vale Este se defiende Con un gigante noble Que Gigante noble Que yo no puedo parar O sea que Yo directamente voy Por el otro lado Mi gigante está golpeando Una de sus torres Voy con la otra torre A matar A matar Su otra Y al final Yo creo que La jugada Le puede salir Un poquito cara Porque fijaos Que una de sus torres Se ha quedado Súper dañada Con este mazo Con este mazo La clave Es ni defender Ni leches O sea Es ir a saco O sea A saco Vale Tenemos bárbaros Por el otro lado Yo he tirado El rompemuros Por ahí Voy a lanzarles Bola de fuego A estos Vamos 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 Fuera bárbaros Fuera bárbaros Fuera bárbaros Fuera asbirros Fuera todo Eso es Vale Su torre final A 1600 O sea Es que está clarísimo Tío Este mazo Lo estaba jugando mal Lo estaba jugando mal Ahora Ahora empiezo A reencontrarme con él Este mazo Simplemente Es jugar a saco Bueno Ahora Él probablemente Me vaya a tirar La porquería esta Con el montapuercos Vale Si 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 Lo que tú quieras Majo Uy va Esbirros Por todas partes Lo que tú quieras Majo Pero ahora Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Vamos Vamos Bosquetera Solo necesito un golpe más Esa es Esa es De tres coronas En tres coronas O sea Bueno Yo ya de esto De esto Me Me jubilo Bueno Vamos a decirle a este Que buena partida Bien jugado Y Y Y Y Y Cofre de coronas Cofrecita de coronas Después del cofre troll Quién le iba a decir Las diez coronas Las hemos ganado aquí En este vídeo Vale Y con este mazo Además Y con este mazo Bueno si alguien se lo quiere copiar Lo tenéis ahí en la cabeza Pero O sea Muy fuerte esto Muy fuerte Bueno y al gigante Ya casi lo puedo subir Bueno Este es el mazo troll Que nos ha dado el cofre troll Y que Y que bueno Pues la verdad es que Ha ido medio bien Medio mal Porque ahora al final Ya le estaba empezando a coger el tranquillo Fíjate De tres coronas Las dos que he ganado He perdido varias Algunas muy justas Y luego la primera Que he empezado también ganando La de tres coronas Con lo cual Al final Yo creo que el saldo Es más que aceptable Por lo menos No he perdido copas O no he perdido tantas copas Así que nada más Por mi parte chicos Espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos en el siguiente Y recordad Que los ataques Y que hacerlos Sin presioneros Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.